Es suave que te guarda, es suave que te guarda, es suave que te guarda Es suave, 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 suave que te guarda Oye mami chula, ven de chapata, que tú no conoces al famoso Julio Cash Yo les quiero mucho que voy a compartar, donde te da un palta Es suave que te guarda, es suave que te guarda, es suave que te guarda Es suave, 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 suave que te guarda Brincando oét, uére, 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 vicere Grigado, 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 concesión No te hagas la loca, no seas cotiza Que lo que yo tengo nunca nadie te va a dar Yo te quiero mucho, no te hago maldad Cuéntame la confianza que es suave que te buena Es suave que te buena Es suave, 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 suave Pyro Es suave que te buena Es suave que te buena Lígame porque para el buchisema. Punto. Dema. Punto. Dema. Que haber el programa. Porque para el buchisema. Lo Roque. Yo tengo los míos. Lo Roque. Lo Roque. Lo Roque. Lo Roque. Va cerrando, va cerrando. Lo Roque. Yo tengo los míos. Lo Roque. Lo Roque. Lo Roque. Lo Roque. Lo Roque. Para atrás, para atrás, tranquilo. Lo Roque. Llego y yo en lugar a uno. Y se la... Uya. Qué lo que... Y acá le existe el bar. La Iglesia de Cristo. Lo Roque nos compreACE. Problema, problema, problema. La Iglesia de Cristo. Lo Roque nos compre まá. Llega lo Roque. Y acá le llega con jurex. corrálale, llega. Llegale, llegale, llegóale. Llegale, llegale, llegale. Maese de la puchula, me va al mundo. No Roque, no Roque. Los Roquets. Mi cabra accessibility. No Roque, no Roquets. Yo tengo los míos. Lo L力, No Roque. ¡Suscríbete al canal!